A mí principalmente me afectó, me aisló del mundo general, porque tenía tanto dolor que era incapaz de hacer mi vida con mi gente, con mis amigos, ni de ir al cine, ni de ir al teatro, ni de salir a tomarme un café con ellos. No podía, era imposible. El aislamiento. El aislamiento. A mí esto me afectó muchísimo. Es algo muy constante en pacientes con dolor crónico, pero en definitiva el dolor acaba afectando a todas las facetas de la persona, o a todas las dimensiones de la calidad de vida. Pues sí, a todas. Desde la vida de relación, las relaciones sociales, pero también a nivel laboral, hay gente que tiene que dejar su trabajo o tiene que cambiar de trabajo. Sí, sí, también. El ejercicio físico, la manera en que uno se cuida, todo, afecta a toda la persona. A todo en general, pero a mí me afectó mucho eso que me afectara a nivel social, eso me afectó muchísimo. Sí, sí. Que luego cuando ya te empiezas a encontrar bien, pues bueno, poquito a poco lo vas recuperando, poquito a poco. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.